La televisión debe ser responsable de la televisión. La televisión debe ser responsable y consciente de la importancia que tiene que abordar diversos aspectos que aporten a un bien común, como lo es el hecho de mostrarle a las audiencias contenidos que incentiven a interesarse por temas como la ciencia y la investigación. Creo que de una u otra manera la televisión durante muchos años ha sido un medio de una sola vía en la que algunos pocos producen y muchos consumimos sin la posibilidad de interactuar. Hoy en día, digamos, gracias a las redes sociales es posible integrar a la televisión con esas redes de tal manera que haya un feedback con la gente, para que la gente se sienta más cercana, para que participe más, para que no sea solo consumir, sino que también sea producir y entender el por qué, el cómo, el a dónde y cómo sacarle el jugo. Creo que al final del día hoy la televisión sigue jugando un rol súper importante de contarle a la gente historias que en otro formato es difícil que la gente consuma. La gente hoy ya no lee, por ejemplo. Entonces cada vez la gente depende más del video. En ese mismo contexto cada vez depende más de videos cortos y no de videos tan largos y ese, por ejemplo, es un reto para la televisión, tratar de no hacer cosas tan largas que la gente no consuma en su totalidad, sino tratar de hacer pequeñas cápsulas que la gente pueda digerir, pueda compartir y que no se quede, digamos, en una relación de una sola vía, sino que se forme un ecosistema en el que todo el mundo pueda opinar y crecer la discusión alrededor de los temas. Creo que hay iniciativas que hasta ahora la están colocando en la mesa de trabajo, pero todavía nos falta investigar más impacto social frente a los contenidos que se tienen y más para los niños. De acuerdo a lo que uno vive, el diario vivir aquí en Bogotá, pues veo de que ellos son entidades las cuales están para eso. Un programa de ciencia necesita ritmo, explicaciones claras basadas en metáforas y analogías visuales, así como una narrativa apasionante. Las imágenes claras son de una importancia radical. Cuanto más cercano sea el tema de la vida cotidiana de la audiencia, sus experiencias y preocupaciones, mejor. Yo creo que básicamente la fórmula para conquistar esa teleaudiencia con estos temas que pueden llegar a ser pesados es hablar el lenguaje, es aterrizar, es convertirlo en lo común. Es decir, si nosotros vamos a hablar de tecnología no podemos pensar en que estamos hablando con científicos, sino por lo menos en lo que nosotros como comunicadores siempre hemos pensado. Cuando tratemos de llevarle un mensaje a las personas, tratemos de hablarle como si fuera nuestra propia mamá, la gente de nuestra familia. Hay que aterrizar mucho de este lenguaje, hay que ejemplarizar lo que son los casos, lo común, lo que vive la gente en el diario vivir, lo que pasa en la casa, lo que le puede ocurrir a uno de pronto en un mismo paseo. Hablar de velocidad, hablar de fórmulas matemáticas es muy fácil y muy sencillo. Aterrizarlo con lo común, con lo que nosotros vivimos con el día a día. Pero para eso se necesita mucha creatividad. Y también incentivar a que los jóvenes piensen más en, de pronto no es solo estudiar por un empleo, sino de buscar carreras donde ellos puedan empezar también a hacer investigación, que piensen que en este país se puede investigar. Es una parte, digamos, esencial, que la gente empiece a entender que sí podemos investigar en este país. Como espectadores, pues algo que nos llame más la atención, usar plataformas más, tanto espectador con la plataforma y para que así sea más interactivo entre ambos. Presentar a los científicos como seres humanos, es decir, con pasiones e incluso errores, ayuda al espectador a identificarse con ellos. Resulta también necesario evitar la palabra ciencia, que genera de por sí una tensión y hablar mejor de frases que generen aventura, pasión y los secretos de la vida. Así se genera un vínculo de cercanía con la teleaudiencia. Primero, llevar la ciencia al día a día, sobre todo romper esa barrera que existe entre el científico y la vida cotidiana y la persona del común, porque están unidas. Si uno rompe esa barrera, entonces ya no se ve al otro como un ajeno, sino se ve al otro como un cercano. Y en esa medida logramos vincular el universo de la gente del común con la ciencia. La ciencia desde lo cotidiano creo que es un primer camino y un primer acercamiento que se puede realizar y es que las personas entiendan que viven realmente alrededor de ciencia. Y el segundo camino, llegar a esos espacios donde se produce conocimiento a esos espacios de ciencia y poder generar contenidos a través de esos espacios hacia los públicos, porque normalmente todos los públicos no pueden acceder a esos espacios. El lenguaje televisivo debe ser adaptado y vinculado para lograr transmitir de una manera diferente y envolvente el mágico mundo de la ciencia y la investigación. Recuerden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico vozdeltelevidente arroba canalcapital.gov.co Hasta la próxima semana. ¡Gracias!